Música Música nadie me gusta entre todas las mujeres, dicen que puede que se entere entre todas las mujeres... ...tú vuelve a tener la violencia y como dice todo te gusta, pero tú te atienes ...tú vuelve a tener entre todas las mujeres... ...tú vuelve a tener eso que no fue todo cantarlo pero ágalo ...tú vuelve a tener entre todas las mujeres... Salsa cubana Yo solo sé, simplemente te perdí Como si fuera tu luchadera de mis sueños, que no hay más que caer Así que ven, para tener algo de arreglar Esa luz de que me cansa ese momento en que tú no estás Y voy a ver, porque quieras que haya que amar Como si fuera tu luchadera de mis sueños, que no hay más que caer Y de tu sueño, de nuestra felicidad Como ni tú, no te guardas el secreto De hacer que me hagan más y de tratar el mundo por ti Como ni tú, no te guardas el secreto De hacerme amarte más y de ti Y de tu sueño, de nuestra felicidad Y de tu sueño, que no te guardas el secreto Acuérdate el secreto de acercar a los llamas y derramar el mundo por ti. Yo soy estudiado que no basta de acercar, te acercaré y te vi. Seguro que no, sigo con tu muerto, te acercaré y te acercaré y te acercaré y te acercaré. Oye, aquí se ve la gente en el mundo, anyway. Por lo que se ve la gente en el mundo, no basta de acercaré y te 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 acercaré. Música Música Y necesito la clave Música 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 Música